Un lindo domingo, ya primer día de la semana, hoy tenemos el tema enfrentar el pasado y no fue fácil para José, tal parece que leyendo y conociendo la historia parece como una cosa facilita, pero enfrentar el pasado, nuestro pasado, no es fácil, aun cuando vemos no en controversia con alguien, el pasado de la pobreza, el pasado de la necesidad y que hoy estamos en abundancia, como no podemos darle gracias a Dios, y hoy para esta hermosa lección de este día, enfrentar el pasado, nuevamente el pastor Raúl Cuaical está aquí acompañándome para llevar a cabo este estudio, pastor bienvenido. Gracias pastor, que alegría poder estar este domingo especial y juntos estudiar esta lección que nos va día tras día a dejar algo especial en nuestro corazón, día tras día va a marcar tal vez eso que nos hacía falta, algún peso que cargamos por algún resentimiento de hace años, a veces en pareja los esposos se lastiman tanto que después de 15, 20 años de casados no encuentran felicidad, porque tal vez uno de los dos recuerda algo que uno cometió en el pasado y no lo suelta, pastor lo tiene ahí amarrado, lo tiene ahí en su mente, lo tiene ahí recordando a cada momento, es hora de borrar todo lo que nos hace daño en el pasado, es hora de llegar a la presencia de Dios para que Él cumpla los propósitos que tiene en nuestra vida. Así que pastor, para dar inicio a este día, hagámoslo de la manera correcta, poniendo nuestra vida y el estudio de este día ante la presencia de Dios. Amén. Pues vayamos en oración, vayamos a postrarnos. Señor y amante padre, en esta hora Señor te pedimos que nos lleves a entender tu palabra, porque lo que hoy habremos de ver Señor es algo en la cual todos nosotros humanamente un día lo hemos vivido. Por eso, ahora que vamos a ver esta historia de tu siervo José, que pueda ser padre ese hecho de la vida de José en nosotros, de saber perdonar, realmente de reconocerte como el único Dios verdadero y saber que en ti se encuentra el juicio de cada uno de nuestros semejantes. Te pedimos en este momento, tu Espíritu Santo, sé padre con aquellos que escuchan este programa, sé Señor con aquellos que nos ven y que ellos mismos en su propia vida puedan sacar conclusiones de su vida del pasado, pero que más que nada encomienden su alma y su espíritu a ti para que les des paz y les des armonía. Quédate Señor con nosotros y sé Padre tú nuestro representante. Te lo pedimos y suplicamos en el precioso y lindo nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. A veces, pastor, parecen que las cosas no salen bien para nosotros. Muchas veces en nuestro diario vivir pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Dios tiene muchas promesas para cada uno de sus hijos, nosotros, pero a veces por las dificultades o por lo complicado que se torna nuestra vida, hemos pensado de que Dios se ha olvidado de nosotros y nos dejará en la cárcel de este mundo. Finalmente, pastor José llega a ser el primer ministro en Egipto. Salió de aquel pozo, salió de la cárcel y ahora finalmente cumple los propósitos por la cual Dios lo había llevado. Tiene todos los almacenes de Egipto llenos después de los siete días, de los siete años, perdón, de abundancia. Dios le puso la sabiduría suficiente para almacenar para tener las prevenciones para los siete años de sequía. Empezó la sequía y como la palabra de Dios dijo que en otras ciudades iba a ser una sequía mundial, iba a faltar el alimento porque no guardaron para los siete años que se venía, ya que solo Egipto hizo esa provisión porque José había guiado bajo la dirección de Dios. Y dice Génesis 42.7, Génesis 42.7, que llegaron los hermanos de José y José los reconoció cuando los vio. Y cuando José vio a sus hermanos los reconoció, mas hizo como los que no lo conocían y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimento. Aquí, Pastor, yo quiero dar un énfasis especial en dos cosas especiales. ¿Qué se viene a tu mente cuando recuerdas cosas del pasado? A veces uno como niño recuerda cosas lindas que vivió con los padres, con los hermanos. Pero nuestra mente, Pastor, por más que uno quiera, por más que uno se esfuerce, siempre va a traer a veces las cosas malas. Dice, ay, en tal ciudad un día me pasó tal cosa. Hemos vivido momentos bonitos, momentos agradables, pero el ser humano trae a veces a consideración, a recuerdo, las cosas malas. ¿Y tuvo José momentos malos en su niñez? Yo creo que muchas. Imagínate cuando él rogaba para que sus hermanos no le hicieran daño y lo lanzaron a aquel pozo seco. Después tuvo que ver desde lejos cuando iba en aquel ya carruaje cuando lo vendieron a Canaán y hoy volver a recordar. Pregunto, Pastor, ¿José no tenía poder para destruir a todos sus hermanos y cobrar venganza? Claro que sí, Pastor. Él tenía ese poder, pero yo creo que cuando vemos esta historia de Génesis 42.7, cuando dice que los reconoció, él cuando les habla ásperamente, no es con el propósito en ese momento de condena, de un juicio, de ahora me las pagas porque ahora yo tengo el poder. No, yo creo que José, al responder de esa manera, quería saber, quería entender si sus hermanos habían tenido un cambio. ¿Iba a venir la prueba para ellos? Sí, porque José tenía dudas y humanamente a veces no confiamos en la palabra de los demás. Y José sabía su pasado, entendía y comprendía la familia, lo que él había dejado. Y él quería saber si así como habían sido con él, también con su hermano, quizás en su mente pasaba, no entregarían a mi hermano también, no lo matarían. O sea, él quería saber realmente para hacer ese juicio justo, que humanamente decimos a veces es justo. Entonces, yo creo que aquí empieza una historia, ahora diferente, porque José al principio es entregado al sufrimiento, ahora José ya no está en el sufrimiento, José no está en las angustias, ahora José tiene poder, tiene autoridad para hacer y deshacer lo que él quiere, porque él era el segundo de ese reino. En sí, el rey le había dado todo el poder y que le hizo entender a él que el rey era el primero y que él no tenía autoridad más allá antes que él. Aquí también, pastor, hay algo que podemos traerlo a consideración. Hay un refrán que dice, darle poder a una persona y verás realmente quién es. Hay personas que cuando obtienen algún liderazgo, algún poder, lo usan para su beneficio y no para el beneficio de otras personas. Y si hablamos de manera eclesiástica, de manera dentro de la iglesia, cuando más alto poder tengamos, más servicio debemos tener. Cuanto más cargo de responsabilidad tengamos, más servicio hacia las demás personas debemos tener. José tenía en sus manos, pastor, dos cosas. En una, el poder de venganza. ¿Tenía razones para vengarse? Humanamente, sí. Humanamente, muchas veces uno quiere vengarse de todo lo que hacen. Pero por otro lado, pastor, el anhelo de Dios en su corazón era también perdonarlo a él. Era también que él pudiese dejar algo que lo tenía amarrado hacia Canaán. Y automáticamente, cuando vio a sus hermanos, no quiso vengarse, sino que quiso saber cómo estaban, cómo les había ido. Y preguntó por Benjamín. Y cuando él escuchó la noticia de que Benjamín estaba vivo, se alegró su corazón. Y enseguida preguntó por su padre Jacob. Y cuando le dijeron, nuestro padre está ahí, yo me imagino el gozo de José al escuchar esas noticias especiales. Benjamín vivo, su padre vivo, sus demás hermanos, sus diez más hermanos, frente a él. Cuántas ganas tenía de ir a abrazarlos, porque él sentía eso en su corazón, pero tuvo que pasar un proceso. El proceso del perdón también, pastor, llega a nuestra vida y nuestro corazón. Pero qué gratitud, qué gratificante es poder acercarnos a una persona que nos hizo daño y poder decirte perdono. Yo no sé si esta mañana estoy hablando, si este día estoy hablando para alguien que tiene resentimientos en su corazón, que está cargando el veneno del odio en su corazón, que está cargando el veneno de la amargura en su corazón. Yo quiero decirte algo ahí especialmente, amigo querido. Es momento de perdonar. Es momento de dejar atrás todo el daño que nos hicieron. Hay personas que hacen daño a nuestro corazón. Hay personas que pusieron una marca de daño en nuestra vida, una raya de daño en nuestra vida, hoy a través de la vida de José. Y cómo no llevar nuestro pensamiento también a la cruz de Cristo. No había razón para perdonar al ser humano por tanto daño. Los azotes, cargar la cruz, ser burlado, ser escupido, ser humillado. Pero cuando Jesús llegó a la cruz, lo único que expresó fue amor. Lo único que tenía en su mente era el perdón y públicamente expresó padre, perdónalos porque no saben lo que hace. José cumplió un plan de misión. Dios lo condujo a lo largo de su vida y tuvo que dolerlo. Tuvo que haber llorado cuantas noches en la cárcel diciendo ¿Por qué mis hermanos me hicieron eso? Pero cuando los vio desde antes de expresarle públicamente las palabras perdón, su corazón lo había perdonado, es momento de llamar a alguien que te hizo daño, es momento de correr a alguien que te hizo daño y abrazarlo y decirle te perdono. Qué lindo es sentir pastor el perdón en nuestro corazón, pero mucho más lindo es perdonar a alguien que nos hizo daño. Yo creo que esos momentos de José pastor al verlos ya era más nítida, él siempre recordaba a sus hermanos, a su padre, a su familia, pero en ese momento fue algo directo al verlos, al ver que estaban bien, al ver que aún tenían una necesidad, pero José tenía que hacer un experimento con ellos para ver todavía su corazón. Yo quisiera ir metiendo poco a poco lo que dice el libro Patriarcas y Profetas, cómo es que la sierva nos habla de esta historia. Allí en la página 225 y 226 el primer párrafo nos dice lo siguiente, habiendo oído hablar de la abundante provisión hecha por el rey de Egipto, diez de los hijos de Jacob se trasladaron se trasladaron allá para comprar granos. Al llegar los llevaron a ver al virrey y juntamente con otros solicitantes se presentaron ante el gobernador de la tierra e inclinándose a él a él rostro por tierra. A esto pues yo creo que cuando ya José lo reconoció y vio este acto se acordó también del pasado. de los sueños que tenía él cuando joven cuando pequeño ante sus hermanos. Yo creo que aquí fue cuando José empezó a meditar que realmente todos aquellos sueños que le contaban a su hermano Dios había permitido este sufrimiento en su vida. ¿Te imaginas? Para poder lograr los propósitos de Dios en la vida de uno tener que pasar por estas dificultades por eso mi hermano mi hermana si hoy estás pasando una dificultad un problema dale honra y gloria a Dios confía en el Señor al final del camino vas a poder ver la luz y por qué Dios nos permitió lo que hoy estamos viviendo recordar nuestro pasado nos lleva a ver con claridad el presente y esto hizo entender a José cuando se inclinaron sus hermanos que aquellos costales cuando se doblaron en su sueño eran ellos en el cual ellos también lo entendieron cuando él se los dijo y ahora ellos no lo reconocieron a José en ese momento pero si José reconoció y Dios le recordó aquel sueño a través de este acto sigue diciendo la sierva del Señor en este libro Patriarcas y Profetas en la página 226 al ver a sus hermanos inclinándose y saludándole con reverencia aquí está José recordó sus sueños y las escenas del pasado se presentaron vivamente ante él su mirada penetrante al examinar el grupo descubrió que Benjamín no estaba entre ellos habría sido él también víctima de la traicionera crueldad de aquellos hombres rudos decidió averiguar la verdad espías sois les dijo severamente por verlo por ver lo descubierto del país habéis venido ahora lo que José empieza es empezar a trabajar por debajo empezar a trabajar ese corazón para ver si realmente ellos no habían nacido o habían hecho ese mismo acto con su hermano Benjamín o aún haber llevado a la muerte al mismo padre de ellos por el amor que este padre le infundía a José y a Benjamín y aquí vemos una cosa a veces que realmente nosotros como padres también muchas veces provocamos ya dijimos la semana pasada no es bueno apoyarnos o no es bueno ofrecerle tanto cariño a un solo hijo de una familia de cuatro o cinco hijos o aún de dos siempre es bueno apreciarlo de la misma manera a todos el grande tanto el grande como al chico y es importante que nosotros los grandes no vean que nosotros simplemente apoyamos y damos más a los pequeños termino esta última lectura de este mismo libro que me parece importante interesante compartir con ustedes también dice al final de esta página de la página 226 José deseaba saber si todavía tenían el mismo espíritu arrogante que cuando él estaba con ellos vean ahora José pues hay temor no temor en que me pueden hacer algo no temor en que tienen la misma fuerza o tienen el mismo vigor o me pueden doblegar no no él sabía que él los tenía en sus manos pero sin embargo ahora él quería saber acerca de ellos cómo habían cambiado por eso también dice y también quería obtener alguna información respecto a su hogar él quería conocer todo no obstante sabía muy bien cuán engañosas podían ser las declaraciones que ellos hicieron ahora aquí pues apenas estamos iniciando en un cuestionamiento en un reconocimiento de sus hermanos pero que aún en este líder en este miembro de familia con poder tenía ciertas dudas de aquellos seres queridos de aquellos que él había amado o que amaba y que por mucho tiempo habían sido separados por las desgracias por los celos las envidias y que esto hermanos también muchas veces en nuestra familia también los celos envidias y todo lo que sucede en una familia a veces nos lleva a la separación a no vernos como lo que realmente somos y que cuando viene el perdón quizás como José tenemos dudas mi hermana María cambió ya no es egoísta ya no es celosa y empezamos a cuestionar realmente lo que me dice me lo dice por realmente porque lo siente o porque quiere porque quiere sacar provecho de la posición que hoy tengo o porque yo tengo más que ella o porque yo fui el heredero o sea tenemos muchas dudas hermanos y no hay más de que siempre nosotros debemos confiar en Cristo Jesús y esto lo vamos a ver más adelante pastor así es pastor entonces cuando nos enfrentamos a nuestro pasado tenemos dos opciones o seguimos viviendo en el pasado y seguimos viviendo con las heridas o las restauramos Dios puede restaurar nuestro pasado porque Él ha guiado nuestra vida con el propósito de donde Él nos quiso poner pastor que el Señor pueda bendecirnos este día disfrutemos con nuestra familia disfrutemos de la presencia de Dios y perdonemos a los que nos hacen daño con el amor que Dios pone en nuestro corazón un feliz domingo que el Señor nos bendiga grandemente bendiciones a los que nos hacen a los que nos hacen